Un hombre fue impactado de un balazo en medio de una supuesta pelea en la intersección de las calles Mamá, Tingó y Manolo Tavares Justo del sector Gregorio Luperón. El informe policial estableció que Franklin Padilla, de 23 años, recibió un tiro en el abdomen por parte de un hombre conocido como Chelín, con quien protagonizó una pelea por razones no esclarecidas. Sin embargo, parientes del herido, quien fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Vicente de Paul, presumieron que este recibió la herida en medio de un atraco. NTN y Dalmis Arias.